Si quieres saber si los precios en Miami siguen subiendo, se mantienen o van a bajar, usted tiene que ver este video. Y si desea saber dónde vivir, dónde ir a comer, dónde salir y en general qué hacer en la ciudad de Miami, no se olvide suscribirse a este canal para que mantenga al día de lo que estamos trayéndole semanalmente. Toda la semana vamos a traer videos con información muy valiosa para que usted esté enterado de todo lo que pasa en Miami. Y entrando en materia, de acuerdo al reporte inmobiliario del segundo trimestre del 2022, los precios aparentemente se están nivelando, pero para poder saber eso, tenemos que entrar y diferenciar entre casas, condominios y proyectos de preconstrucción. Vamos en materia. Existen tres tipos de casas, los tipo A, los tipo B y los tipo C. Las capas tipo A son las casas más costosas y tienen acceso al mar. Los precios oscilan entre 4 millones a más de 100 millones de dólares. Las casas tipo B son casas costosas sin acceso al mar y los precios oscilan entre 900 mil y 29 a 30 millones de dólares. Y las casas de tipo C son el resto de las casas que se encuentran localizadas al oeste del I-95 y los precios oscilan entre 380 mil y 1.6 millones de dólares. Como dato curioso, les tengo que dejar saber que el inventario de las casas tipo B y tipo C aumentó y el inventario de las casas de tipo A no aumentó. Esto quiere decir que esas casas siguen en demanda alta y los precios, por ende, no van a bajar. Vamos a hablar ahorita de los condominios. Los condominios tuvieron un aumento de inventario de alrededor del 35% que se ve muy enfocado en los apartamentos de una habitación o dos habitaciones. Por el contrario, los apartamentos de tres habitaciones o más, que básicamente son una casa horizontal, se redujo el inventario en un 15%. Como dato de información, les quiero dejar saber que el pie al cuadrado más o menos está en estos precios. De una habitación, 885 dólares. De dos habitaciones, 1,161 dólares. De tres habitaciones, 1,422 dólares. Y de cuatro habitaciones o más, en 2,168 dólares. Ese es el promedio de costo de pie cuadrado en los condominios. Y la otra calificación son los proyectos en preconstrucción. En este momento hay 24 de ellos. Se van a entregar 7 a finales del 2022 y los otros 17 entre el 2023 y el 2024. Estos son proyectos o condominios de vivienda tradicional, no de renta corta. Y van a ofrecer 3,693 residencias. Y para terminar, si nos basamos en el reporte de Realtor.com, tenemos un déficit actual de 5.8 millones de casas en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos al nivel de casas, el inventario va a seguir corto, lo cual va a mantener los precios nivelados o en aumento. Mientras que los condominios, sobre todo los de uno y dos habitaciones, se van a estabilizar o van a bajar un poco. Y obviamente los condominios que ofrecen tres o más habitaciones, que son básicamente, como decía anteriormente, casas horizontales, también van a tener una gran demanda. También es importante que recordemos que la demanda que se creó por la pandemia fue real. Es una demanda de personas con poder adquisitivo que decidieron venirse al sur de la Florida, específicamente Miami, porque podían trabajar de manera remota y les daba una opción interesante de venir a comprar aquí propiedades a precios muy cómodos comparados a los estados donde ellos estaban viviendo. Esto hace que entonces no sea lo que pasó en el 2008, donde fue creada la crisis por un fraude inmobiliario y por eso las cosas son muy, pero muy diferentes. Ahora, ya sabemos que nadie tiene la bolita mágica, entonces prever qué va a pasar en un futuro cercano o mediano o corto es casi imposible. Lo que sí les puedo decir por experiencia es que estos ciclos económicos se van repitiendo y pasan más o menos cada 10 a 15 años. Mi consejo realmente es muy sencillo. Es mejor adquirir propiedades y esperar que esperar para adquirir propiedades. Bueno amigos, esta es la información que les tenía a ustedes para el día de hoy en este video. Si encontraran algún valor, les agradezco que se suscriban y manténgase al tanto de lo que está pasando en nuestro canal. Recuerden que todas las semanas y todos los días recibimos llamadas, emails y mensajes de personas como ustedes que quieren venirse a vivir al área del sur de la Florida, específicamente la ciudad de Miami. Mi nombre es Jaime Salinas, un placer. No se les olvide siempre sonreír y vean siempre el lado soleado de la vida. Gracias.